El calendario, los mayas no se equivocaron, los mayas estaban correctos en su profecía o bueno, en su señalamiento del final de era del 2012, realmente los que están equivocados somos nosotros, por la siguiente razón, el calendario gregoriano que nosotros utilizamos fue instaurado por el Papa Gregorio XIII, ese calendario toma como inicio de la actual era el nacimiento del Jesús histórico, el nacimiento del Jesús histórico tiene que ver con Herodes y la matanza de los niños de Judea, el Jesús histórico de acuerdo a los teólogos y podrían investigarlo en Google con toda tranquilidad, toman como base el censo de Quirino o de Sirenio, este censo fue por un gobernador de Siria y fue hecho en el año 6 después de Cristo Herodes muere en el 4 antes de Cristo, los teólogos, todos los teólogos que estudian esto saben perfectamente el desfase del calendario gregoriano, para ellos no es nuevo pero no les interesa comentárselo a la gente, también se comen el año 0 el año 0 la iglesia católica romana no lo ponía porque representaba la reencarnación era un número mágico y así de esta forma borran 11 años del calendario gregoriano, totalmente esto es científico, el calendario tiene desfase de 11 años, entonces no es que ellos se hubieran errado en el 2012, el 2012 no ha llegado todavía, al 2012 hay que sumarle 11 años para dar la fecha correcta, es el 2023, es el correcto año 2012, también el mes Canquín sufrió cinco correlaciones, es decir cinco ajustes al calendario, el calendario maya cada arqueólogo le quería poner algo nuevo y decir yo hice esto, o sea el protagonismo arqueológico llevó a la desinformación que tenemos, cuando llegan los españoles Fray Diego de Landa, que fue el primer, fue el fraile que quemó códices y todo, en ese tiempo Canquín, que Can significa serpiente, es día, día serpiente, es el equinoccio, desde la antigüedad comenzaba con el equinoccio y terminaba en el mes de abril, porque eran finales de marzo, principios de abril, el mes Canquín, la fecha correcta, correcta, antigua es 24 de marzo del 2012, que sería en nuestro calendario desfasado 24 de marzo del 2023.